No me encuentro en la ciudad Ya no vuelvo para allá No me vuelven a enterrar Sé volar Muerto o vivo, el vacío Para mí nunca estará Yo me tiro, sin estribos Yo sin nada sé volar Extraño en cubis bailar Nuestra son irá a cantar Los panas de la ciudad Un día estarán acá Padre mío, no estoy vivo Déjame ya de llamar Yo me tiro, sin estribos Yo sin nada sé volar Un día estará Teseo Teseo Sin más Volver a respirar O que vengas acá Volvernos a besar Conocí a tu mamá Solemos para llegar Apostamos a quien te ama, te ama más Yo sin alas Yo sin alas Yo sin alas ¡Suscríbete al canal!